En el libro del Apocalipsis encontramos muchas cosas sorprendentes de eventos que sucederán en la tierra. En Apocalipsis capítulo 13, narra el surgimiento de dos bestias que son el anticristo y el falso profeta. El anticristo con la ayuda del falso profeta marcará en la frente o en la mano derecha a grandes, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos. Esta marca será como un sello para identificar a los seguidores del anticristo y del falso profeta. Y toda persona que se ponga esta marca podrá comprar y vender, pero también estará condenada para toda la eternidad. Hoy en día, han salido muchas teorías sobre la marca de la bestia. Como por ejemplo, algunos pensaron que las vacunas contra el COVID-19 era la marca de la bestia. Pero ¿cuánta credibilidad tiene todo esto? En este video estaremos profundizando sobre la marca de la bestia. Después que la iglesia sea arrebatada, surgirán el anticristo y el falso profeta. El anticristo con la ayuda del falso profeta logrará implantar un gobierno mundial en esta tierra. En Apocalipsis capítulo 13, se les representa al anticristo y al falso profeta como dos bestias. El calificativo de bestias es por las muchas crueldades y abominaciones que harán. Pero para entender un poco más sobre esto, tenemos que ir en orden sobre los acontecimientos que sucederán. Después que la iglesia sea arrebatada, entra en escena el anticristo y el falso profeta. El anticristo con la ayuda del falso profeta firmará un pacto de paz de 7 años con Israel y las naciones del mundo. Y es así como el anticristo implantará su gobierno mundial. Los tres primeros años y medio será un gobierno de paz y prosperidad. La gente podrá comprar y vender con su plata y oro. Y también existirá la libertad religiosa. Israel con la ayuda del anticristo podrá levantar su tercer templo y ofrecer sacrificios a Dios. Pero en los últimos tres años y medio el anticristo sacará toda su maldad. Por lo cual romperá el pacto de paz de 7 años que había afirmado. Leamos Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En este versículo vemos que el anticristo a la mitad de la semana romperá el pacto. Para entender esto hay que considerar que una semana del cual habla este versículo representa un periodo de 7 años. Por lo cual en los últimos tres años y medio de la gran tribulación ya no existirá la libertad religiosa. El anticristo se proclamará como Dios y querrá que toda la adoración sea sólo para él. Leamos segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. En este versículo vemos que el anticristo se sentará en el templo de los judíos y querrá que le adoren. Y es aquí cuando Israel se da cuenta que el anticristo no era su mesías como ellos pensaban. Los tres últimos años y medio del gobierno del anticristo serán muy terribles. El ángel del señor dijo a Daniel que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Daniel capítulo 7 versículo 25 dice que el anticristo hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo un año. Tiempos dos años y medio tiempo que es medio año. Sumado esto sale tres años y medio. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 en adelante dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. En este versículo vemos que el anticristo durante 42 meses, o sea los tres últimos años y medio de la gran tribulación, tendrá la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es en este tiempo cuando el anticristo implantará una marca a todos los moradores de la tierra. Leamos Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En estos versículos podemos ver que nadie podrá comprar ni vender, si no tiene la marca de la bestia. El profeta Ezequiel dijo, que en esos días, el oro y la plata no servirán de nada. Leamos Ezequiel capítulo 7 versículo 19. Tirarán su plata a la calle, tirarán su oro como si fuera basura. Ni su oro ni su plata podrá salvarlos en el día de la ira del Señor. No podrán calmar el hambre ni llenar el estómago, porque el oro fue la causa de que cayeran en la maldad. Como parte del programa totalitario del anticristo, impondrá que todos los hombres sean marcados. Por eso dice el relato bíblico, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es lo que popularmente se conoce como la marca de la bestia. El anticristo querrá que todos los hombres y mujeres del mundo manifiesten pública y visiblemente que son adoradores suyos. Por esta razón, la marca será puesta en partes del cuerpo que son difíciles de ocultar. En aquella época, cuando el apóstol Juan escribió el apocalipsis, solo los animales y los esclavos eran marcados de este modo, indicando así quién era su dueño. Y el anticristo pretenderá hacer lo mismo con todos los hombres, y quienes se pongan su marca pasarán inmediatamente a depender de él. La marca de la bestia será la imitación que Satanás hará del sello que Dios pondrá sobre su propio pueblo. En 144.000 israelitas serán sellados con el sello de Dios. Es verdad que en ambos casos, la marca o el sello implica pertenencia a aquel que lo pone en ellos. Sin embargo, es importante que notemos algunas diferencias. En primer lugar, el sello de Dios es una señal de que hemos sido redimidos por Dios de la esclavitud del pecado, mientras que la marca de la bestia implica todo lo contrario. Por otro lado, el creyente es sellado por el Espíritu Santo cuando voluntariamente cree en el Evangelio, pero el anticristo forzará la voluntad de las personas por medio de métodos coercitivos y legales. Y como parte del programa diabólico del anticristo, quien no tenga esta marca no tendrá la posibilidad de comprar o vender. Esto implica que el anticristo llevará a cabo una reorganización de todo el sistema económico mundial, unificándolo al igual que también hará con la religión. Pero lo más importante aquí es que quienes no tengan la marca estarán vedados de realizar cualquier transacción comercial. Pero también todos los moradores de la tierra serán sometidos a un rígido control dictatorial de una magnitud nunca antes conocida. Pronto todo el mundo se dará cuenta de que no es posible discrepar con el anticristo, y se encontrarán que ellos mismos habrán elegido la peor de todas las esclavitudes. Sin embargo, los que más sufrirán serán los creyentes que se habrán quedado en el arrebatamiento de la iglesia, y los que se habrán convertido en la gran tribulación. Cabe recalcar que en la gran tribulación todavía habrá oportunidad de salvarse, pero el precio será muy grande. Pero a pesar de eso, muchos se convertirán y aceptarán a Jesús como su salvador, y ellos serán condenados por el anticristo al ostracismo o a la exclusión de la vida social, y lentamente irán muriendo por la imposibilidad de comprar comida, medicamentos u otras cosas necesarias para la supervivencia. En Lamentaciones capítulo 4 versículo 10 dice, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Este versículo nos revela unas escenas muy terribles. En esos días madres coserán a sus hijos para comérselos. Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 21 dice, que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todo esto será muy duro. Podemos pensar en los padres cristianos que no podrán dar de comer a sus hijos pequeños. Es cierto que en nuestros días muchas veces los cristianos se ven relajados en sus profesiones por causa de su fe. Pero la persecución del anticristo será muchísimo peor. Aceptar o rechazar su marca será una cuestión de vida o de muerte. Es probable que muchos acepten con entusiasmo el ser marcados porque estén convencidos del potencial de los planes del anticristo. Otros tal vez lo hagan porque todo el mundo lo hará. Seguramente habrá personas que desconfíen del anticristo o incluso que se opongan a su sistema, pero no se atreverán a enfrentarse a él. Y para no tener problemas optarán por la opción más fácil y se dejarán marcar. Solo aquellos que de verdad conocen a su Dios serán capaces de negarse ante tal presión. Y los creyentes que salgan victoriosos les habrá costado su propia vida, pero habrán ganado la vida eterna. Leamos Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora bien, todas las personas que se pongan la marca de la bestia, estarán condenados a la condenación eterna. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. En estos versículos podemos ver que las personas que no adoraron y se pusieron la marca de la bestia, reinarán con Jesús mil años. Por lo cual es probable que las personas que fueron marcadas por el anticristo habrán muerto en la segunda venida de Jesucristo. Ahora bien, el relato bíblico dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Este versículo continúa siendo una pausa que sirve para dar énfasis a lo que viene a continuación. Aquí hay sabiduría. Sin embargo, la declaración que viene a continuación es realmente muy enigmática y ha dado pie a innumerables especulaciones. En primer lugar, notamos que se nos dice que aquellos que tienen entendimiento serán capaces de contar el número de la bestia. Esto puede querer decir que Dios dará una capacidad especial a los creyentes que vivan en el tiempo del anticristo, para identificar al anticristo y su número. Recordemos que esa fue la afirmación que el ser celestial le hizo al profeta Daniel. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hoy en día, hay muchas especulaciones en cuanto a la marca de la bestia. Algunos llegaron a pensar que las vacunas contra el COVID-19 era la marca de la bestia. Otras personas sugieren que el código de barras que tiene la mayoría de los productos para su identificación, consiste en tres grupos de seis cifras cada uno. Por lo cual, eso sería la marca de la bestia. Con el avance de la ciencia, hemos podido ver cosas que antes eran imposibles, ahora son posibles. Por ejemplo, miles de suecos ya se han puesto un nuevo microchip en el brazo o en la mano. Toda la información personal de estos individuos está en algo del tamaño de un grano de arroz. Dicen que en los próximos años, millones en todo el mundo tendrían acceso a esto que cambiaría para siempre nuestra forma de vida. No hay duda que el avance de la ciencia beneficiará mucho al gobierno del anticristo. Pero por ahora, todo es un misterio, por lo cual es difícil llegar a una conclusión satisfactoria. Pero es seguro que los creyentes que se encuentren bajo la persecución del anticristo, no tendrán ningún problema para identificar su marca. Por lo tanto, tal vez debamos hacer caso de las palabras del ángel a Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por lo cual, solo entonces será posible identificar correctamente al anticristo y su marca. Pero mientras eso suceda, la iglesia ya habrá sido arrebatada y estará de fiesta en el cielo. En las bodas del cordero. Y así estamos llegando al final de este video. Esperamos que esta información te sea de gran utilidad. Y quiero hacerte una pregunta muy importante. Para ti, ¿Cómo crees que será la marca de la bestia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y sin más que decir, ahora me despido. Y conmigo será, hasta un próximo video.